A partir de este momento usted sintoniza un programa que tratará temas del poder real. Ya queda con usted su conductor, Dr. Gustavo Sassi. ¿Qué tal amigos? Buen día. Estamos en una audición especial que nos ha concedido la dirección de Radio Fénix para abordar este tema tan importante, yo diría crucial, que es el de la esclavitud banquera. Más llamado por este gobierno inclusión financiera y también denominada por nosotros bancarización obligatoria. Primero quiero poner de manifiesto que el enemigo es enormemente poderoso, porque el enemigo es la élite banquera internacional, aquella que ha comandado los hilos de la historia en forma verdaderamente trágica y nefasta para la humanidad. Que tiene un único objetivo trazado, fundamental y excluyente, que es el lucro a cualquier costo. Que tiene un enorme poder económico de forma tal de que puede comprar almas sin problema ninguno y de hecho en nuestro país así ha sucedido. Adviertan ustedes, amigos, que en el espectro político del país, más allá del proyecto o los proyectos de ley que se refieren a la bancarización, uno presentado por el doctor Lacalle respecto de la modificación de la imposición por un sistema opcional, luego los proyectos de Peña y del propio de León, del partido de gobierno, tratando de ponerle un tope a las comisiones que cobran las diferentes entidades financieras por las tarjetas de crédito y de débito, en el plano político partidario existe un total silencio, porque inclusive esos proyectos no han sido acompañados de la correspondiente campaña propagandística de información a la población. han sido presentados más bien en una suerte de silencio en el ámbito estrictamente parlamentario. Y yo tengo que decirles que el tema de la bancarización obligatoria, que es un ataque directo, potente, contra la libertad de los ciudadanos, debió generar una respuesta totalmente diferente por parte de los actores políticos de nuestro país. Los actores políticos han mirado para el costado, dejaron que prosperara esta iniciativa y se convirtiera en ley, algo que ataca, vuelvo a decir, vulnera gravemente la libertad de los ciudadanos. En el mismo sentido, sucede con los grandes medios de comunicación. El movimiento que yo y un conjunto de ciudadanos, o un conjunto de ciudadanos y yo, para decirlo en forma correcta, hemos iniciado, no tuvo ningún tipo de repercusión a nivel de los grandes medios de comunicación, más allá de las colaboraciones que hemos recibido en materia de difusión por Radios del Interior, por Radio Fénix, por Radio Carve en el programa de Pinato, Radio Rural también se hizo cargo, pero, por ejemplo, a nivel de canales de televisión, de los grandes diarios de tiraje a nivel nacional, no hubo ningún tipo de repercusión, siendo que, vuelvo a repetir, el tema es de sustancial importancia. Ahora bien, yo les decía que el enemigo es poderoso y que el enemigo ha comenzado a jugar sus cartas. Y cuáles han sido sus estrategias para neutralizar este movimiento. No han salido a refutar argumentalmente nuestra posición. Por el contrario, han generado varios movimientos que dicen buscar, luchar y derogar esta ley de esclavitud banquera. Sin embargo, esos movimientos que se manifiestan en distintos ámbitos, pero fundamentalmente en las redes, solamente quedan en ese aspecto, ¿verdad? Es decir, en su posicionamiento a nivel de redes, sin realizar ninguna gestión práctica real en busca de plasmar esta iniciativa. Y eso es importante porque genera confusión. Y entonces, precisamente, lo que están realizando en este momento los banqueros es generar distintos movimientos que generen confusión y que al mismo tiempo atomicen a la población. Y llegará otra instancia que es la de generar discrepancias con respecto al texto constitucional a incorporar, también a las papeletas de suscripción para habilitar el plebiscito tal cual lo establece el artículo 331, literal A, de la Constitución. Es decir, han generado la división en la interna del pueblo, en la interna, para, vuelvo a repetir, poner todo tipo de escollos para que prospere una única propuesta muy amplia, muy clara y muy concreta. Que yo se los quiero manifestar con total seguridad jurídica. Aquí se tiene que plebiscitar sencillamente un artículo constitucional que diga queda prohibida cualquier forma de bancarización obligatoria. Con esta norma muy clara, muy escueta, muy concreta, muy amplia, muy abarcativa, se soluciona definitivamente el tema de la esclavitud banquera. Claro, adviertan ustedes que si se generan distintos movimientos que entran a discrepar en el tenor literal de la redacción del artículo a incorporar, si se generan diferencias en cuanto a las papeletas, si se generan diferencias en cuanto a las estrategias propagandísticas, si se generan diferencias con respecto a la fecha en que deba alargarse la campaña de recolección de firmas, bueno, es una forma de infiltrar al movimiento, generar dificultades, distorsiones y en última instancia tal vez, que ese es el objetivo final que buscan los banqueros, frustrar esta iniciativa ciudadana que es no necesaria, insisto, no es necesaria, es vital, amigos. No podemos dejar que prospere la bancarización obligatoria, no podemos dejar que quede firme esta ley 19.210, que ya es ley, que ya está obligando, y que ya los bancos, por supuesto, están disfrutando de las ganancias, de la exacerbada ganancia que produce esta ley antipopular. Antipopular. Vuelvo a repetir, aquí hay un sustrato de carácter económico que es lo que mueve a los bancos, y los bancos ya están haciendo fortuna a costa del pueblo uruguayo, merced a esta ley de esclavitud banquera que insólitamente se sanciona durante el gobierno de José Mujica. Una ley perversa, una ley que no es ley, es un acto criminal, es un acto criminal de lesa humanidad porque ataca un derecho fundamental del ser humano, que es la libertad, la libertad de contratación, que le pone una espada en la espalda y lo lleva a prepo, metiéndole gaucho, metiéndole la coerción que tienen las normas jurídicas para que usted se entregue de rodillas a un banquero que lo espera con otra espada que es el contrato de adhesión, que usted no puede discutir, que usted tiene que firmar sí o sí y no se puede ir del banco porque tiene la espada del Estado, tiene la espada que le puso José Mujica al pueblo uruguayo para beneficiar a los banqueros, tienen un contrato secreto, estos individuos que nos gobiernan, esta asociación para delinquir que nos gobierna está acostumbrada a esa metodología. Primero hace un contrato, un contrato de naturaleza espuria, secreta, confidencial, entregando al pueblo uruguayo y luego sanciona la ley, de forma tal de que usted sí o sí tiene que caer en las redes, en las fauces de estas fieras estafadoras, usureras y especuladoras que han sido los banqueros a lo largo de la historia de la humanidad. Vaya que los cristianos saben de esto, reitero, los sacó a latigazos Jesús a los fariseos de las puertas del templo, no será el templo cueva de ladrones. Es decir, la conceptuación, la calificación de ladrones que suscribo plenamente, yo los llamo especuladores, usureros, estafadores, ladrones, ya viene de la antigüedad y para los cristianos ya viene de las sagradas escrituras. A esa gente nos entregó José Mujica, a esa gente vendió José Mujica y el Frente Amplio al pueblo uruguayo y hay que enrostrárselo y lo vendió en forma aparentemente criminal a través de un contrato secreto de la misma manera que se está operando ahora con UPM. ¿Hasta cuándo los uruguayos vamos a soportar que esta fuerza, que esta asociación para delinquir nos venda a las corporaciones? ¿Hasta cuándo los uruguayos van a soportar estas formas de esclavitud? Amigos, por favor, ¿por qué no hay reacción? Vamos a analizar por qué no hay reacción. Bueno, ya hablamos de la tibieza de los políticos. Claro, ustedes ya saben, se ha dicho en estas audiciones hasta el cansancio. ¿Cómo se financian las campañas electorales? O se financian mediante robos, rapiñas, en las que se hiere a ciudadanos honestos y luego después la superbanda va y le lleva al movimiento el dinero para que haga una agresiva campaña electoral. ¿Verdad? Esa es una forma de financiar. Quienes secuestraron, robaron, mataron, hurtaron en el pasado, ya tienen conocimiento de la metodología. Y entonces, durante la democracia, la utilizaron para financiarse y llegar al poder. Por supuesto que no para llegar al poder y beneficiar al obrero, al empleado, para beneficiar a los banqueros, porque los banqueros seguramente los coimearon. Bueno, porque vuelvo a repetir, son muy coimeros, son asociación para delinquir. Les gusta la coima, les gusta encerrarse con los que tienen los dólares, ¿verdad? A vender al pueblo uruguayo y llevarse la mosca en el bolsillo. Reitero, son delincuentes, fueron delincuentes en el pasado y son delincuentes en el presente. Son recontra coimeros. La ley de bancarización, a mí no me cabe la menor duda, que es el resultado de una coima, de una coima enorme que dan los banqueros. Porque están acostumbrados, porque es la metodología de las corporaciones. ¿O ustedes se creen que es casualidad que en todos los gobiernos progresistas haya surgido el tema de la corrupción con la intensidad? No, Lula es coimero, Kirchner era coimero, Cristina es coimera. ¿Y saben qué? Vamos a ser claros. Tabaré Vázquez es coimero. Tabaré Vázquez es coimero. ¿Y saben qué? El doctor Salles ya lo denunció por coimero. Ya lo denunció por coimero. Entró en el día de ayer la denuncia. Entró la denuncia con la ficha 2, 20.026-2017, en el juzgado letrado de primera instancia en lo penal especializado en crimen organizado de primer turno. ¿Y a qué coima me estoy refiriendo? Y seguramente a la coima de UPM, porque, a ver, entregar al país a los banqueros por la bancarización y entregar al país a la corporación contaminante de UPM que nos va a dejar el agua dulce absolutamente afectada, como ya está el río Santa Lucía, ya hice las denuncias correspondientes y el Ministerio Público la maquinaria de impunidad mira para otro lado. El fiscal general Díaz, encargado de la maquinaria de impunidad, hace, por el sistema de directivas inconstitucionales, una afrenta a la República, un hombre que ha ultrajado a la República. El fiscal general de nuestro país ha ultrajado a la República, claro, con la complicidad de los políticos de todos los partidos que le votaron las leyes inconstitucionales y con la complicidad de la Suprema Corte de Justicia, que también avaló una ley absolutamente inconstitucional, porque los ministros de la Suprema Corte de Justicia solamente se fijan en las inconstitucionalidades y las declaran cuando les afecta el bolsillo. Ah, sí, cuando las leyes les afectan el bolsillo a los cinco ministros de la Suprema Corte de Justicia, ahí interpretan rigurosamente la Constitución. Después, cuando se trata de defender al pueblo, no. Se ponen del lado de la oligarquía, del lado de las corporaciones, del lado de la maquinaria de impunidad. Miren, amigos, a confesión de parte, relevo de prueba. Y permítanme que derive un poco la locución con respecto al tema de UPM, porque están íntimamente vinculados, porque comparten la metodología criminal. Nosotros denunciamos en el día de ayer UPM, ¿verdad? Porque por los contratos secretos, confidenciales, reservados a espaldas del pueblo, es absolutamente inadmisible que el señor presidente de la República, Tabaré Vázquez, se maneje de esa manera. ¿Y saben por qué? No porque lo diga el doctor Salles, por supuesto que no. Porque lo dice el constituyente, porque lo dice la carta magna, porque no hay ningún artículo de la Constitución de la República que le permita a un representante del pueblo, como es el presidente de la República, que tiene que actuar sólo en el ámbito que le admite y que le ha determinado el constituyente, que se reúne en secreto, ya sea con los banqueros, para la esclavitud banquera, ya sea con UPM, para vender los recursos geoestratégicos del país, como es el agua dulce, al margen de todo tipo de control, en la clandestinidad, en la opacidad, en el secreto, en el secreto sospechoso, por supuesto. Hay que tener mucho cuidado con UPM y mirar todo con lupa. ¿Quién lo dice esto? ¿El doctor Salles en la audición de Fénix? No, lo dice el ministro de Economía en la contratapa de búsqueda del día de hoy, por supuesto, Astori. No hay que mirarlo con lupa, lo tiene que mirar el pueblo uruguayo con cristalinidad y transparencia. ¿Me entiende, señor ministro? Una cosa es que lo mire usted y el presidente en secreto con lupa, desde ya le digo que yo no confío en usted, para nada, como no confío tampoco en el presidente Vázquez. Ustedes estuvieron metidos en el tema pluna. Usted, señor Astori, estuvo metido en el tema pluna, por lo tanto, yo en usted no confío, entre tantos otros asuntos que estuvo metido, ¿verdad? Entonces, lo que le digo, señor ministro, y lo invito a polemizar cuando quiera y donde quiera, es que efectivamente usted tiene razón, que hay que mirar con lupa, hay que mirar con lupa UPM y hay que mirar con lupa el contrato con los bancos que usted seguramente suscribió y que está oculto. Pero, ¿quién lo tiene que mirar con lupa? Y los afectados, los interesados, el pueblo uruguayo, por supuesto. Por eso lo intimo públicamente a usted, señor ministro, y al presidente de la república, por sus declaraciones en búsqueda, que ya hagan públicas las negociaciones que tienen con la oligarquía finlandesa dueña de UPM. La denuncia, amigos, por el tema de UPM, no está dirigida solamente al presidente de la república, está dirigida también, por supuesto, al secretario de la presidencia, Miguel Toma, que tiene participación fundamental por una ley, acuérdense que los contratos con estas papeleras en el pasado los firmó Alberto Brescia, siendo secretario de la presidencia. Es decir, estos contratos por disposición de un decreto del presidente los firma el secretario de la presidencia. Por eso es que está denunciado aquí el doctor Miguel Toma. Está denunciada, por supuesto, la ministra de Industria y Energía, que tiene participación directa en este emprendimiento. También conoce ese contrato clandestino, secreto, ilegal, antipopular, sospechoso de Códima. También está denunciado, por supuesto, el ministro de Transporte y Obras Públicas. También está denunciada la ministra Eneida de León, que sabemos que todo el tema del medio ambiente se basa en informes que hace el interesado. UPM, por lo tanto, no son confiables. Tampoco son confiables los del Estado, porque como bien lo señalaba el fiscal Enrique Viana, en la medida que el Estado es contratante, en la medida que el Estado es parte en toda esta problemática, ya deja de ser imparcial y deja de ser confiable. Bueno, por supuesto, están denunciados todos estos ministros, también el ministro de Economía, Danilo Astori, que, vuelvo a repetir, nos da la razón. Astori le da la razón al doctor Salle, y tan es ello así, que hoy vamos a agregar, por eso tuvimos que gastar 200 pesos y comprar el semanario, vamos a agregar esta contratapa en nuestra denuncia, formulada en el día de ayer, ¿verdad? 2.20.026.2017, del juzgado letrado de primera instancia en lo penal especializado en crimen organizado de primer turno. El escrito es extremadamente largo, como para poder leerlo en la audición, pero aquí están en juego dos figuras delictivas, amigos. Por un lado, está la figura prevista en el artículo 162, que este gobierno busca de todas maneras derogar, porque es claro, primero, es un artículo, es el más constitucional de los artículos del Código Penal, porque es el que interpreta mejor el espíritu republicano. ¿Cuál es el espíritu republicano? Y el espíritu republicano es el espíritu de los controles, de los contrapesos de los poderes, de los tres poderes del Estado. Entonces, lo que busca el contrapeso de los poderes del Estado es evitar el abuso. Y cuando entonces hay legisladores que criminalmente quieren evitar que sus compañeros sigan procesados, y quieren evitar que otros compañeros gobernantes que han incurrido en coimas, que han, a ver, voy a ser descomedido, pero se necesita ser claro, que se han afanado todo, y yo sé que no es un término técnico, pero yo lo tengo que repetir, se han afanado todo, como rastrillos, todos se han afanado. Quieren evitar entonces, porque claro, es difícil, y permítanme que sigan esta línea, que yo sé que no es técnica, pero es muy clara, es difícil probar el afane, es difícil probar la coima, es difícil estar ahí en el cuarto secreto, rodeado de confidencialidad, cuando las corporaciones ponen la mosca. Por eso el legislador, hábilmente, sagazmente, protegiendo al pueblo, protegiendo al pueblo, editó un artículo que genera una figura penal mucho menos exigente en materia probatoria. Es menos exigente. Se necesita prueba, sin lugar a ninguna duda. Se necesita prueba de que el acto es arbitrario. Es un disparate decir que es por convicción del juez. Solamente Rafael Michelini puede decir esos disparates entre los tantos que normalmente dice. Se necesita prueba, pero no se necesita prueba material de la entrega de la coima, porque está en una etapa previa a esa situación. No se necesita esa exigencia, que es casi imposible, ¿verdad? ¿Cómo podemos probar nosotros que UPM esté coimeando a Vázquez? Si se reúnen en Finlandia, ni en un cuarto secreto. En un escritorio secreto. Imposible. Ahora, lo que sí yo puedo probar, y está probado, es que Vázquez comete abuso de funciones. ¿Por qué? Y porque está negociando los recursos estratégicos del país al margen de lo que dice la Constitución. Vale decir, el marco normativo que atribuye las competencias que tiene Vázquez es la Constitución de la República del artículo 168. Si Vázquez actúa fuera del 168 y entrega los recursos naturales del país a una corporación privada, está cometiendo el delito de abuso de funciones. Punto. Por eso se quiere borrar este artículo. Para permitir que la asociación para delinquir venda el país, como lo está vendiendo, lo vende a los bancos. ¿Qué le vendió a los bancos? Y le vendió una masa de dinero brutal. El otro día, escuchaba en Kaiser Report, que es un espacio que tienen en RT Noticias, Kaiser y su compañera, ahora Tracy, no me acuerdo bien el apellido, se me fue el apellido, hablando de las transferencias electrónicas instantáneas. Ustedes saben que actualmente la tecnología permite que por segundos o por minutos una masa de dinero se transfiera a una cuenta, genere, en verdad, intereses, genere ganancia y en fracción de segundos vuelva a la otra cuenta. Es decir, toda una ingeniería, ingeniería banquera, que yo tengo que reconocer, estoy totalmente ignorante de los detalles, tengo estos, digamos, panoramas muy grotescos, pero que genera millones de dólares de ganancia. Ahora piensen lo siguiente, y ya vamos a la pausa, ya me avisó Fede que tenemos que ir a la pausa, piensen ustedes lo que es poner toda la masa de dinero que mueven los comerciantes, los jubilados, los empleados, los profesionales liberales, los empresarios, en los bancos. Esa masa de dinero que ellos captan y que pueden trabajarla durante minutos, horas, días o meses. Esto es darle a los bancos, voy a ser descomedido, pero un término popular, darle a los bancos la papa en la boca. Pero la papa que se le da a los bancos, la papa que le da Mujica y Vázquez a los bancos, es la papa que se le saca al pueblo uruguayo. Vamos a la pausa y volvemos. Todos los días, a las 13 y 30 horas, Música de España, un espacio presentado por Hotel Colón, de la ciudad de Mercedes. Más que un hotel, un lugar para disfrutar, teléfono 4532-4720-4721. Radio Fénix, informa la hora. 10 horas, 10 horas, 27 minutos. Psicóloga egresada de la Universidad de la República, tratamientos individuales de niños, adolescentes y adultos, orientación a padres, psicodiagnósticos, teléfonos, 24-12-7644-095-44-00-03. Sintonícenos en internet, www.cx40radiofénix.com El primero de junio, los 40, en la 40, cuatro décadas del programa especializado en resaltar la vida y obra del Zorzal Criollo, primero de junio, hora 20, así es Carlos Gardel, siempre con la conducción del periodista, Alfredo Carlos Guillero. Ayúdenos a dar las manos, las suyas pueden mejorar la calidad de vida de un chico. Tu mano es la mía, para colaborar con los niños con enfermedades raras. Cuenta en Habitat 71 trescientos setenta y dos. Desde ya, muchas gracias por su aporte. Recuerde que usted se comunica con los programas que estén al aire a través del dos cuatrocientos nueve cero ocho treinta y siete y con la dirección de la emisora por el dos cuatrocientos ocho treinta y dos noventa y dos o a través de nuestro e-mail radiofénix arroba adinet punto com punto uy en los mil trescientos treinta de su dial y desde la ciudad de Montevideo transmite la emisora popular del Uruguay CX-40 Radio Fénix Yo sé que en el pago me tienen idea Amigos, yo les hago una pregunta que no es jurídica es de sentido común yo les pregunto a ustedes en una república democrática donde el presidente de la república es un representante en definitiva de la voluntad del pueblo resulta ético resulta moral resulta legal que los recursos naturales del país se negocien como que el señor presidente de la república Tabaré Vázquez esté negociando un contrato privado de su clínica oncológica COR por ejemplo que negocie la venta de algún aparato de estos tecnológicos importantes que tiene y altamente costosos a ustedes le parece que él puede negociar el agua del país que él puede negociar los recursos económicos financieros de la misma manera que podría estar negociando aparatos de la clínica o su casa privada o su auto o los bienes de su propiedad ustedes no se sienten subestimados por el señor presidente de la república ustedes no se sienten que hemos perdido la condición de república para pasar a ser en todo caso súbditos de un monarca que actúa en forma absolutista con la política de hechos consumados miren amigos esto es así Vázquez está negociando confidencial secreta subrepticiamente clandestinamente los recursos del pueblo uruguayo el propio Astori está azorado como lo acabo de decir de esta situación y pide examinarlo con lupa pero no el pueblo sino la élite sino los gobernantes yo creo que aquí el gran desafío que hay que plantearle al presidente de la república para aquilatar si efectivamente es un presidente republicano y democrático es que haga pública la negociación con UPM no puede admitirse lo que dijo en el consejo de ministro pasado a la salida hablando con la prensa después que estén firmados los contratos los voy a mostrar no señor presidente no le falta el respeto al pueblo uruguayo lo intimo a que muestre la negociación antes de firmar los contratos después de firmar los contratos está involucrada la responsabilidad de todo el pueblo uruguayo usted ya encadenó al pueblo uruguayo y usted no tiene atribuciones constitucionales para encadenar al pueblo uruguayo usted señor presidente tiene que mostrar la documentación usted tiene que hacer saber al pueblo uruguayo las pautas negociales de UPM antes de firmar el contrato después de firmar el contrato usted comete abuso de funciones usted tiene que ser sometido a la justicia penal y yo tengo la sospecha de que usted no muestra la negociación ahora porque hay elementos espurios de naturaleza criminal concretamente COIMA lo intimo señor presidente a que muestre la negociación y no firme nada antes de consultar al soberano y el soberano en una república democrática es el pueblo todos y cada uno de los uruguayos usted no tiene atribuciones constitucionales para firmar ese contrato usted comete delito conjuntamente con todo el poder ejecutivo si firman el contrato de UPM y ustedes cometen delito si firman con los banqueros un contrato que obligue a esclavizar al pueblo uruguayo frente a la oligarquía banquera paren de cometer delitos paren de entregar el pueblo uruguayo a las corporaciones a las corporaciones extranjeras las comerciales industriales y las financieras como son los bancos esa es la realidad jurídica y eso es lo que tiene que estar reclamando el pueblo uruguayo eso es lo que tendría que estar reclamando hoy la falsa oposición que no es oposición que es colaboracionista eso tendría que estar reclamando hoy si no fuera traidor si no fuera amarillo si no fuera carnero la cúpula sindical del PIT-CNT la cúpula sindical del PIT-CNT tiene el papel histórico más deleznable que se puede imaginar uno esta manga de burócratas esta manga de burócratas del PIT-CNT sospechados también de delincuentes por eso los tengo denunciados por el tema del plan de viviendas se han callado la boca frente a la esclavitud banquera a EBU salió a hacer propaganda a favor de la esclavitud banquera los estudiantes los estudiantes de la FEU los estudiantes de derecho se han callado la boca cómplicemente con respecto a la esclavitud banquera también se han callado la boca con respecto a estos contratos secretos que atentan contra los derechos del pueblo uruguayo y que convierten la república en una monarquía absoluta cuyo monarca estaba Arevasquez claro el PIT y la FEU están copados tanto por el partido anticomunista verdad que se llama comunista pero en realidad si es colaboracionista de los banqueros y de las corporaciones mal puede llamarse partido comunista porque yo un poquito de Lenin de Marx de Engel de Gramsci he leído y en ninguna parte se establece que las grandes corporaciones sean las que tienen que beneficiarse de las políticas de los estados verdad pero todo cambia y ellos han cambiado y se han convertido en ese maridaje perverso bolchefascista que utiliza la metodología del pasado verdad propagandística para satisfacer los intereses de la oligarquía de la oligarquía comercial industrial de la oligarquía banquera de la oligarquía extranjera además por sobre todas las cosas y por eso cómplicemente se mantienen en un absoluto silencio y cuando no están en favor yo no he visto a los sindicalistas del ZUMCA y del UMRA hablar de la esclavitud banquera yo no he visto a ningún sindicalista del ZUMCA del UMRA de Fuesi o de cualquier otro de estos gremios importantes fuertes verdad el gremio de ANCAP por ejemplo ese gremio tan fuerte que cuando quiere y se trata de defender el bolsillo de ellos paran la tablada y nos quedamos sin combustible y entonces todo el pueblo se ve afectado yo no los veo en una campaña denunciando por ejemplo la esclavitud banquera diciéndole al pueblo uruguayo que a través de un sistema de doble imposición la imposición del Estado y la imposición de los contratos de adhesión una masa infernal de dinero se le traspasa a los banqueros que la manejan a voluntad te la dan en cuenta gota y después de cinco retiros te cobran te cobran por darte tu dinero el dinero de tu trabajo yo quiero que tengas presente lo siguiente tú trabajas tú haces un esfuerzo brutal tú fuiste un esforzado trabajador y ahora sos un jubilado y tenés derecho a que se te dé tu dinero para utilizarlo como se te dé la gana sin intermediación de nadie porque si a mí me ponen obligatoriamente un intermediario que ese intermediario además me cobra por un servicio que yo no le pedí que el Estado me obligó y un servicio en las condiciones que él me obligó que yo no pude discutir pero adviertan amigos la aberración que estamos viviendo por favor adviertan la aberración Mujica me obliga a ir al banco ¿verdad? porque el dinero que yo gané se lo tuve que dar al banquero un intermediario a prepo estos usureros intermediando a prepo y todavía cuando voy al banco el usurero el criminal el estafador el que tiene la peor reputación en el planeta tierra durante toda la humanidad me pone las condiciones sí o sí yo no puedo echar para atrás porque tengo la espada de Mujica clavada en la espalda pero si esto no es esclavitud si esto no es un atropello amigos si esto no es un atropello ¿a qué vamos a llamar atropello? hay que reaccionar y hay un movimiento un movimiento que encabezó el doctor Salle y un conjunto de amigos y de ciudadanos que le dicen no a la esclavitud hay un movimiento que dice que hay que poner un artículo en la constitución que diga prohíbase cualquier forma de bancarización obligatoria punto este es el movimiento contra la esclavitud banquera y todo aquel que se presente queriendo dividir queriendo confundir es funcional al banquero es un alcahuete infiltrado de los banqueros así de fácil amigos esto no puede tener dos interpretaciones no pueden haber varios movimientos aquí hay un movimiento el movimiento que inició el doctor Salle y un conjunto de amigos que se la juega en un micrófono y dice hay un contrato secreto entre el banco y el poder ejecutivo hay un contrato en el que probablemente también haya coima de la misma manera que pasa con UPM contrato secreto sospechado de coima no hay dos interpretaciones todo el que quiera generar un movimiento al costado es un alcahuete sipallo de los banqueros no hay dos interpretaciones que quede bien claro ya los banqueros están trabajando para dividir ellos saben porque ha sido la metodología histórica dividir a las masas y ellos ellos juntarse en oligopolios donde se ponen de acuerdo en todo para esclavizar para juntar fondos para coimear a los políticos para coimear a los banqueros perdón a los gobernantes quien puede manifestarse en estos términos se puede manifestar en estos términos el que no tenga ningún interés ni ninguna idea de futuro de entrar en la madeja de la politiquería partidaria voy a repetirlo hasta el cansancio este movimiento no tiene por objeto un plan personal egoísta trepador u oportunista del doctor Salles no voy a ser candidato a la política partidaria no voy a ser candidato a nada en el 2019 mi única candidatura es parar la esclavitud parar la coima parar la entrega parar la corrupción parar la corrupción esa es mi lucha tres desvelos en este momento la esclavitud banquera la coima la corrupción y el terrorismo de estado esas son las tres líneas esas son esos son los tres frentes de lucha que acaparan la energía y el desvelo del doctor Salles se nos va el país se nos va el país al excremento se nos va el país a cualquier lado esta gente lo está llevando a lo más profundo de las tinieblas no podemos permanecer inertes no podemos dejarles que se adueñen de este país lo entreguen y lo dejen destrozado fundamentalmente desde el punto de vista social cultural ético moral amigos vivimos una decadencia institucional vivimos una una decadencia social este Uruguay no tiene nada que ver con aquel Uruguay de la década del 50 con la década del 60 década del 60 en que estos tipos empezaron a sabotear al país que yo participé de ese sabotaje al país yo hago el mea culpa por supuesto que hago el mea culpa por eso emprendo con energía esta labor es una labor reparatoria amigos no porque los partidos tradicionales no fueran corruptos no porque los partidos tradicionales no entregaran al país no porque no fueran colonialistas no porque no fueran colaboracionistas como son ahora yo no estoy reivindicando a los partidos tradicionales lo que si estoy reivindicando que una situación planetaria de aquella época permitía que el país tuviera un estándar tuviera niveles totalmente diferentes a los actuales por supuesto que los partidos tradicionales colaboraron en este proceso de decadencia por supuesto que la dictadura militar profundizó y aceleró este proceso de decadencia pero saben lo que es más triste que los que se llamaban salvadores de la patria que luchaban por la liberación nacional que luchaban por los obreros han sido la peor plaga que ha llegado al país la peor plaga una fuerza canallesca yo quiero ser bien claro el fraude amplio no solamente es una asociación para delinquir es una fuerza canallesca perversa degenerada y como tengo la responsabilidad de haber sido fundador de la misma ahora he asumido con toda mi energía con toda mi fuerza y hasta con la entrega de mi vida luchar por el daño que está ocasionando esta asociación de delincuentes coimeros que están entregando al país ahora amigos esto no se hace solo esto no se hace solo esto se hace con un pueblo movilizado yo sé perfectamente bien que hay toda una campaña de los grandes medios que hay toda una campaña de los sindicatos para tratar de desviar atención para generar minúsculos problemas y allí hacer la teatralización de que están defendiendo al pueblo todo todo perverso por supuesto que no atacan los grandes problemas nacionales que crean problemas de carácter corporativo nada más es muy difícil luchar así y por supuesto que desde una audición de radio pese a la gentileza la amabilidad de Radio Fénix no se puede dar vuelta un estado de situación de esta naturaleza amigos necesitamos más necesitamos más aquí no está en juego solamente un problema coyuntural circunstancial amigos aquí está en juego el futuro de las generaciones miren yo voy a profundizar en el artículo de Astori de Astori del responsable de todo esto entiendan bien él es el responsable este señor este viejo manijero que en la década de 60 70 y 80 era partidario de la economía marxista leninista ahora que se vendió a los capitales este vendido a los capitales nos dice lo siguiente le pregunta la inversión de UPM en su segunda planta está incorporada a las proyecciones económicas para los años siguientes y aquí viene la mentira aquí viene la mentira y contesta no está incorporada falso mentira Astori es más les voy a decir desde estos micrófonos nosotros auguramos que con los números que tenía Astori Standard & Poor's Fitch y Moody's el oligopolio banquero de las calificadoras de riesgo iban a bajar la nota y teníamos el problema de perder el grado inversor ¿saben por qué el vaticinio del doctor Salle no se produjo? muy sencillo por el proyecto UPM por las consecuencias en el plano económico financiero para los banqueros a no confundirse desde la óptica del acreedor generó esta negociación esta tan sola negociación confidencial de UPM ahí tienen ustedes por qué falló el pronóstico del doctor Salle y por qué se subió la nota ¿por qué? porque las calificadoras de riesgo cuando hay políticas de entrega del país de entrega de la soberanía de entrega de los recursos de privatización de los recursos por supuesto son las políticas a favor del acreedor ¿cómo no le va a subir la nota? vale decir cuando te gobierna una patria cuando te gobierna un coimero vendepatria que vende los recursos del país las calificadoras que responden a Roqueville a Rockefeller a Warren Buffett a Bill Gates te dan buena nota te dicen muy bien felicitaciones este es un gobierno serio le saca al pueblo y le da a las corporaciones internacionales de las cuales nosotros también somos dueños no está incorporada mentira mentira todavía hay que trabajar muchísimo en un acuerdo que no está hecho pongo especial acento en esto hay que observar con mucha atención y rigurosidad el contenido que tendrá ese acuerdo ¿por qué? le pregunta el de búsqueda porque es muy importante el esfuerzo que va a hacer el país eufemismo es muy importante el esfuerzo que va a hacer el pueblo es muy importante la guita que le vamos a sacar al obrero al empleado para darse la UPM a través de exoneraciones fiscales y hacerle toda una infraestructura de carreteras y puertos para que ganen muchos los finlandeses eso quiso decir esto es lo que no denuncia la corrupta y entreguista burocracia sindical sigo sigo interpretando esta lectura la intención de UPM es una buena noticia pero también es enorme la responsabilidad del Uruguay de definir con la mayor precisión posible el contenido de los acuerdos que firme con la empresa cierto Astori cierto pero lo que usted no dice es que esto tan importante se hace a espaldas del pueblo de la misma manera que se hizo con el contrato de esclavitud banquera y los bancos privados el gobernante entregando al pueblo a las grandes corporaciones a la oligarquía en definitiva claro que es muy importante y por ser tan importante y porque la constitución me apoya es que lo intimo a usted Astori también conjuntamente con todo el poder ejecutivo a que muestren la negociación antes de firmar el contrato me baso me fundamento en un acto propio en conceptos propios del señor Astori no son argumentos del doctor Salle toma los argumentos de Astori y le dice por lo que usted dice las negociaciones tienen que ser transparentes públicas cristalinas seguimos en la lectura entonces a diferencia de la primera planta de UPM y de la de Montes del Plata este proyecto exige al país cosas más importantes que tendrá que encarar como un desafío muy relevante lo de la infraestructura es muy significativo y ahí nuevamente el tema fiscal juega ¿qué quiere decir el tema fiscal juega? es fabuloso el tipo de significa que para hacer las carreteras te van a meter la mano en el bolsillo y le van a meter la mano en el bolsillo a tus hijos y a tus nietos ¿y por qué? bueno porque vas a tener escuelas deficientes hospitales deficientes juzgados deficientes comisarías deficientes cárceles deficientes calles de la ciudad que no vas a poder transitar como las que tiene actualmente este Daniel Martínez pero vas a tener buena carretera ¿cuál carretera? por las que pasen los palos por las que pasen la celulosa por la que necesite Finlandia vas a tener unas vías preciosas pero para los trenes con palo y con pasta de celulosa no para hacer el viaje este de los de los seres humanos de pasajeros no, no trenes de carga entonces van a disminuir toda la eficiencia todos los cometidos esenciales del Estado te van a hacer la vida muy difícil para qué y para que los finlandeses ganen mucho y por qué por qué puede hacer esto un gobernante yo qué sé para mí porque le endulzaron el bolsillo qué querés que te diga bien seguimos lo de la infraestructura es muy significativo y ahí y ahí nuevamente el tema de fiscal juega no podemos dejar para las futuras generaciones una carga fiscal muy espesa debido a la instalación de UPM no, mirá Astori no solamente ya le estás dejando una carga fiscal insoportable insoportable que se agrava con la financiera con la esclavitud banquera que afecta la propiedad privada ya te gastaste Astori ya le sacaste a las futuras generaciones ya le sacaste a mi nieto para darle a los banqueros y a los nietos de los banqueros casi 400 millones de dólares que es lo que costó la implementación de la esclavitud banquera pero lo que es peor no le vas a dejar terribles impuestos a mi nieto le vas a dejar agua podrida agua putrefacta eso le vas a dejar porque le vas a dejar todo contaminado como ya está el río Santa Lucía como ya lo tiene denunciado el doctor Salle el tema de la contaminación del río Santa Lucía y el ministerio público por orden del jefe de la maquinaria de impunidad doctor Jorge Díaz archiva y archiva y archiva hoy voy a sacar del archivo el tema del agua con el informe del cabildo abierto que hizo se hizo en aguas corrientes patrocinado por el alcalde de aguas corrientes donde nos dice el estado desastroso del agua ya hay informes que el río negro está todo podrido y sin embargo lo vas a seguir pudriendo Astori no vamos a poder tomar agua y arriba por si fuera poco ya tienen compromisos contractuales con empresas por el fracking y no pueden echar para atrás con el fracking porque te llevan al CIADI pero ustedes se dan cuenta lo que han hecho estos degenerados ustedes se dan cuenta cómo han entregado el país estos que antes decían patria para todos o para nadie yanquis go home no pago de la deuda externa estos viejos manijeros que llevaron a la muerte a decenas de jóvenes y ahora son unos cipallos coimeros entre guistas hasta cuándo el pueblo uruguayo va a soportar esto claro es la maquinaria del PIT-CNT es la maquinaria de la FEU trabajando para aborregar trabajando para no permitir para no permitir ¿qué? la movilización ¿la movilización ¿por qué? por la libertad porque estar contra la bancarización obligatoria es libertad porque estar contra la contaminación del agua es libertad la libertad de ser saludable la libertad de acceder a un agua dulce que no me envenene nos quedan apenas un minuto me queda para despedirme amigos este fue un programa especial una última pregunta y existe y ese riesgo es decir el riesgo de las cargas no del agua podrida a búsqueda del agua podrida parece que no le importa por supuesto que hay que tener mucho cuidado esos acuerdos que el presidente quiere definir antes de terminar junio son absolutamente cruciales para el uruguay si el presidente está desesperado por firmar estos contratos yo no sé bueno debe haber sido grande la coima no hay que dar nada por hecho hay que trabajar intensamente y tener muy en cuenta las exigencias que esto va a tener para el país en el futuro si claro por supuesto ahora después que dice todo esto ustedes pueden admitir que Vázquez lo haga en secreto en Finlandia en un cuarto secreto reunido en un cuarto cerrado o reunido con los directores de UPM yo no se lo admito por eso denuncié penalmente a los directores de UPM y a los ministros que acabo de mencionar al presidente de la república y al secretario y al secretario de la presidencia expectativas de esta denuncia pocas si está Jorge Díaz el jefe de la maquinaria de impunidad si no nos movemos amigos estamos en el horno hasta el próximo lunes comisario lo trato lo mejor que el que solo tiene yo sé que en el pago me tienen idea así pasó el poder real con el doctor Gustavo Salle nuestra cita los lunes a las 10 de la mañana sé abrirme camino pa' ir no radio a las 10 de la mañana